En un bol, añadimos, 3 cucharadas soperas de salsa de soja. Una cucharadita de sirope de agave. Dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Una cucharadita de pimentón dulce, de la vera, el ahumado. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Allí se me ha ido la mano. Un cuarto de ajo en polvo. Y a remover, para que se mezclen los ingredientes. Con unas obleas de arroz, para hacer rollitos de primavera. Cortamos unas tiras, despacio que es muy frágil. ¡Suscríbete al canal! Toca pasarlas por agua y unir dos, para durante el horneado, no se quede en nada. Después marinar bien, y a una bandeja de horno con un papel de hernear. ¡Suscríbete al canal! Al horno de 6 a 8 minutos, cuidado que de dorado a quemado, hay un parpadeo. Deja reposar unos minutos, en una rejilla, yo, sobre unos palillos chinos usados. Luego ya es la creatividad de cada uno, si quieres ponerle lechuga, unas rodajas de tomate, unos aros de cebolla. Libertad total, creatividad al poder. ¡Suscríbete al canal!